Si te gusta el contenido de este video suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Te invito en este tutorial a que aprendas a tejer en crochet este simpático pavo para que decores tres elementos indispensables en tu mesa que son el salero, el servilletero y el posabazo. Comenzamos tejiendo con estambre en color café oscuro. Hacemos dos cadenas y un medio punto en la primera de ellas. Enseguida vamos a hacer un par de puntos que constan de tres cadenas y un macizo en donde nacieron las tres cadenas. Este par de puntos lo vamos a repetir cinco veces más en forma consecutiva sin dar vuelta al tejido. Tres cadenas y un macizo en donde nacieron las tres cadenas. Así hasta tener seis motivos como estos o seis pares. Después entre el primero y segundo de los pares vamos a tejer un medio punto. Ahora hacemos un par más. Tres cadenas. Y el macizo en donde nacieron las tres cadenas. Y en el primer punto que tejimos, en el primer medio punto, vamos a tejer nuevamente un medio punto. Esta es la primera de las plumas. Hacemos una cadena y en el mismo medio punto que tejimos, un medio punto. Después un par de puntos que son tres cadenas y un macizo donde nacieron las tres cadenas. Después una cadena. Y un medio punto en donde nació la cadena. Esta va a ser la separación que van a llevar tres plumas en total que vamos a hacer en este color. Entonces repetimos. Ya hice el primer medio punto de aquí. Voy a hacer los seis pares. Un medio punto entre el primero y el segundo de los pares. Un par más. Un medio punto en el primer medio punto. Y repito. Medio punto, un par y medio punto de separación. Hasta tener tres plumas en total. Así quedaron las tres primeras plumas. Llevan la misma separación entre una y otra. Que es un medio punto, un par de puntos y un medio punto. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a tejer en otro color. Y el tono que vamos a utilizar es beige. Entonces, atravesamos el par de puntos que está entre una pluma y otra. Colocamos el estambre con una cadena. Y ahí hacemos un medio punto. Enseguida vamos a hacer todo este paso. Tres cadenas. Un macizo. Y aquí está el primer par. Tenemos que hacer seis. Ahora, entre el primero y el segundo de los pares, hacemos un medio punto. Un par más de puntos. Y nuevamente un medio punto en donde hicimos el primero. Para pasar al siguiente lado, o al siguiente espacio, que es aquí, vamos a tejer por enfrente de la pluma central, cinco cadenas. Y hacemos un medio punto en el par que está dividiendo a la segunda y a la tercera de las plumas. Y repetimos este. Al terminar, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja laner. Nos deben quedar cinco plumas. Nos deben quedar cinco plumas en total. Tres en color café y dos en color beige. Y así nos quedaron ya terminadas las cinco plumas. Ahora las vamos a unir con una vuelta en todo el contorno, en color mostaza. Entonces, comenzamos de este lado. Colocamos nuestro estambre. Hacemos una cadena y un medio punto. Después tres cadenas, porque vamos a hacer arcos. Y un medio punto entre el primero y el segundo de los pares. Tres cadenas y entre el segundo y el tercero, medio punto. Tres cadenas. Y entre el tercero y el cuarto, medio punto. Ahora cinco cadenas. Este es el único arco que va a llevar cinco cadenas, que es el que está en la parte superior. Y bajamos haciendo los mismos arcos de aquí hasta aquí. Quiero que vean cómo va quedando. Son siete arcos en total los que lleva alrededor de la primera pluma. Ahora terminamos con este medio punto en la pluma en color café. Y tejemos un medio punto en la pluma en color beige. Tres cadenas. Y un medio punto entre el primero y el segundo de los pares. Después, para unir, voy a sacar el gancho. Lo voy a colocar en el medio punto que está exactamente al mismo nivel de la primera de las plumas. Y paso el hilo a través de él. Enseguida tejo mis tres cadenas para hacer el siguiente arco. Y entre un par y otro, hago el medio punto. Y repito lo que acabo de hacer. Suelto el punto. Coloco el gancho en el medio punto que está exactamente a la misma altura. Paso el hilo a través de él. Tejo mis tres cadenas para el siguiente arco. Y hago un medio punto entre un par y otro. Aquí ya hice los primeros tres arcos de tres cadenas. Corresponde hacer ahora el arco de cinco cadenas, que es el superior. Ahora bajo con los tres arcos que faltan de tres cadenas. Y repito lo que hice aquí. Al bajar, termino con un medio punto. Después tejo un medio punto en la pluma en color café. En la base, en el primer medio punto que tiene. Hago mi primer arco y lo uno aquí. Hago el segundo y lo uno aquí. Hago el tercero de tres cadenas. El superior de cinco cadenas. Y bajo con los tres que me faltan de tres cadenas. Y me paso a la siguiente y así hasta terminar de unir las cinco plumas. Terminamos esta vuelta de unión. Les recuerdo que iniciamos aquí. Rodeamos toda esta pluma. Subimos y unimos aquí. Subimos y unimos acá. Rodeamos por completo hasta abajo. Subimos y unimos en esta parte. Subimos y unimos aquí. Rodeamos completa hasta abajo. Subimos y la unión fue aquí. Subimos la siguiente unión aquí. Rodeamos todo con arcos. Subimos la unión es aquí. La segunda unión aquí. Y terminamos de rodear la última pluma con los arcos que corresponden. Tres de tres cadenas de este lado. Tres de tres cadenas de este lado. Y cinco cadenas en la parte superior. Ahora, sin cortar el hilo, vamos a tejer en esta parte de aquí. Iniciamos con una cadena. Un medio punto. Después, exactamente en el centro de la primera de las plumas, dos medios puntos. Buscamos también el centro en la siguiente de las plumas y dos medios puntos. En la pluma central, también en el centro, dos medios puntos. Aquí estamos abrazando las cinco cadenas que tejimos en color beige. Pasamos al centro de la siguiente pluma y tejemos dos medios puntos. Pasamos al centro de la última de las plumas y dos medios puntos. Y finalmente, un medio punto en la orilla. Enseguida vamos a tejer doce cadenas. Soltamos el punto. Y colocamos el gancho en el primer medio punto que tejimos. Y pasamos el hilo a través de ese punto. Tejemos tres cadenas. Y debajo de estas doce cadenas vamos a tejer once puntos. Nos deben quedar doce macizos en total, contando las tres primeras cadenas. Hasta que llevamos once puntos y el punto número doce se va a tejer en la orilla. Para que estos puntos ya no se deslicen y queden en su lugar. Ahora hacemos tres cadenas. Volteamos el tejido y sobre esos doce puntos vamos a tejer nuevamente doce macizos. Hacemos tres cadenas, volteamos nuestro tejido. Y vamos a tejer un macizo en el primer punto libre. Después vamos a hacer disminuciones. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los cierro juntos. Y así voy a hacer dos macizos incompletos, uno en cada punto, cerrados juntos arriba, hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta. Contando los puntos en la parte de arriba en estas cadenas, son seis puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos hasta completar seis. Y hacemos otra vuelta de seis medios puntos en total. Esa vuelta la iniciamos con una cadena. Terminamos de tejer las dos vueltas de seis medios puntos cada una. La siguiente vuelta la iniciamos con tres cadenas y vamos a hacer aumentos y se va a tejer en macizos. En el primer punto vamos a tejer dos macizos. Que con las tres cadenas son tres puntos juntos en el mismo punto. En el último punto vamos a tejer también tres macizos juntos en el mismo sitio. Y en los cuatro puntos centrales vamos a tejer dos macizos juntos, dos macizos juntos, dos macizos juntos, dos macizos juntos. Nos deben quedar en total catorce macizos en esta vuelta. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer seis medios puntos, uno en cada punto. Después, un punto deslizado en el siguiente punto. Seis cadenas, un punto deslizado en ese mismo sitio. Seis cadenas, un punto deslizado en el siguiente punto. Seis cadenas, un punto deslizado en el mismo sitio. Y terminamos con seis medios puntos, uno en cada punto. Después, volteamos y hacemos un punto deslizado en el primero de los puntos para cerrar en círculo. Ahora, con el mismo estambre en color mostaza, vamos a tejer una vuelta de medio punto y tres cadenas sobre esta primera vuelta de macizos. Levanto el primer punto, fijo ahí mi estambre con una cadena y a través de ese punto hago un medio punto. Después, tres cadenas, levanto el siguiente punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar de este lado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Entonces, hasta aquí se tejería el cuerpo para el salero. Vean que lo colocamos y queda exacto a la medida. Y la sal va a tener la salida libre porque no está cubierto. Entonces, aquí ya lo único que haríamos sería cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Eso sería para el salero. En el caso del servilletero o del posabaso, tenemos que hacer una vuelta adicional. Hacemos una cadena. Tejemos un medio punto y pasamos sin tejer el siguiente. Estamos tejiendo el medio punto, disminuyendo los puntos a la mitad. Hice el medio punto, paso el siguiente sin tejer. Tejo un medio punto, paso el siguiente sin tejer. Tejo un medio punto, paso el siguiente. Y lo tejo detrás de estos tres arcos. Paso un punto sin tejer y tejo el siguiente medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo. Ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y procedemos a tejer las siguientes piezas. Ahora vamos a tejer en estambre color beige. Hacemos cuatro cadenas. Y en la primera de ellas, dos varetas. Nos quedaron tres puntos. Dos cadenas. Y en el primer punto, vamos a hacer una vareta. En el siguiente, vamos a hacer dos varetas juntas. Y en el último, una vareta. Aquí nos quedaron cinco puntos. Dos cadenas. Dos cadenas. Volteamos el tejido. Y aquí si pueden observar, en estos huecos pequeños. El primero ya está cubierto por estas dos cadenas. Entonces, no tejemos en este, sino en el que sigue. Una vareta incompleta. Otra vareta incompleta en el siguiente punto. Pasamos el penúltimo. Y en el último, otra vareta incompleta. Nos quedaron cuatro puntos en el gancho. Los cerramos juntos. Y hacemos una cadena como remate. Vamos a hacer dos piezas iguales. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante. Con aguja lanera en ambos casos. El hilo de inicio y el de la terminación. Vamos a hacer un borde. En cada una de las dos piezas que tejimos en color beige. Pero en este caso, en color mostaza. De los cuatro puntos que teníamos en la última vuelta. Vamos a colocar el gancho en el centro. Y hacemos una cadena para fijar el estambre. Después tres cadenas. Y debajo del primer punto de los cuatro. Un punto deslizado. Tres cadenas. Y debajo del punto de la vuelta central. Un punto deslizado. Tres cadenas. Y debajo del primer punto. Un punto deslizado. Tres cadenas. En el último de los tres puntos de la primera vuelta. Un punto deslizado. Un punto deslizado. Tres cadenas. En el último de los cuatro puntos. En color beige. Un deslizado. Tres cadenas. Un deslizado. En el último de los cuatro puntos. Tres cadenas. Y un punto deslizado. En el primer punto que hicimos para fijar el estambre. Cortamos el hilo. Ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y hacemos lo mismo en la otra pieza. La siguiente pieza la vamos a tejer en café. En un tono medio. Vamos a tejer cuatro cadenas. En la cadena inicial. Vamos a hacer un punto deslizado. Tres cadenas. Nuevamente en la cadena inicial. Un punto deslizado. Tres cadenas. Y otro punto deslizado en la cadena inicial. Hago una cadena. Y ahí tejo un medio punto. Esto lo voy a repetir por diez veces. Esta es la segunda. Una cadena. Atravieso el medio punto anterior. Y tejo ahí un medio punto. Una cadena. Atravieso el punto anterior. Y tejo ahí un medio punto. Los medios puntos son consecutivos. No volteamos el tejido. Van a ir todos por el derecho. Terminamos de tejer esos diez puntos. Vamos a hacer tres cadenas. Y en el último de los medios puntos. Un punto deslizado. Tres cadenas. Y en ese mismo sitio. Otro punto deslizado. Tres cadenas. Y en ese mismo sitio. Un tercer punto deslizado. Cortamos el hilo. Y ocultamos el sobrante. Con una aguja lanera. Ahora con hilo en color chedrón. Vamos a tejer. Esta pieza así de pequeña. Que es el apéndice que cuelga a un lado del pico. Del pavo. Pero este estambre está muy grueso. Es del mismo grueso que estoy utilizando para tejer. Entonces lo voy a separar. Si tiene cuatro cabos. Pues separamos dos y dos. Y ya toda toda mi pieza va a quedar tejida en el mismo tipo de material. Pero más delgado o más grueso. Dependiendo de cómo lo necesite. Entonces. Vamos a utilizar por lo mismo de que ahora es delgado. Un gancho más delgado. Para todo el pavo utilicé gancho del 2.5 de aluminio. Este es un gancho de acero del número 4. Vean la punta es pequeña. Vamos a tejer 6 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena. Vamos a hacer dos medios puntos juntos. Y después. Un punto deslizado. En cada una de las cadenas que sobran. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y para armar. Vamos a comenzar por el salero. Vamos a pegar las alitas. En la base del cuello. Después. Pegamos el pico. El apéndice. Está exactamente arriba del pico. Y los ojos. Y vamos a atravesar por esta parte. En la pluma central. Un cordón dorado. Y lo vamos a atar al frente con un moñito. Eso va a permitir que podamos sacar el salero después con facilidad. Y vean que aquí. Queda descubierto. Entonces. Eso es lo único que se hace. Queda en pie. Por sí solo. Y así es como debe. Queda terminado. Para el posabazo es lo mismo. Solo que no lleva el salero. Esto se queda así hueco. Al igual que la cabeza. Si ustedes quieren rellenar. Pueden hacerlo. No le hace falta. Si se fijan. Tiene la forma ya. Por sí sola. Y solamente le colocamos. La taza o el vaso que se vaya. A usar. Las patas. Solamente están atravesadas. En la primera vuelta de macizos. De un lado a otro. Hay que centrarlas. Solamente. Y poner un poco de pegamento. Para que queden ya fijas. En un solo lugar. Y así es como se ve. El posabazo. Para el servilletero. Lo único que hice. Fue atravesar por la parte de atrás. El mismo cordón dorado. Para fijarlo en el centro. Y le puse un punto de pegamento. En cada una de las plumas. Para que queden ya en su lugar. Este servilletero. Es desechable. Bueno es de plástico. Si ustedes quieren colocarle. En ambos lados. Para que tenga. Vista. Para unos y otros comensales. O así solamente en el frente. Y ya lo único que hay que colocarle. Son las servilletas. Les quiero comentar. Que cada pieza. Le cambié el tono a las plumas. El color beige. Fue el que quedó. Fijo. Y el color mostaza. Pero las plumas. Obscuras. Estas las tejí en café claro. Estas en café oscuro. Y ya estás en chedrón. Para que no se vea tan uniforme. Y le dé un poquito de vida. Pero si ustedes quieren hacerlos. Todos en el mismo tono. Pues se puede. Ya es elección de ustedes. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!